Ingres, Madame Marcotte de Saint-Marie. Los retratos de damas de Ingres raramente destacan por otra cosa que no sea lo aparatoso de la puesta en escena. Sin embargo, en este caso, la mirada de Madame Marcotte absorbe la atención del espectador con unos ojos enormes y dirigidos enigmáticamente al frente. Ingres solía pintar a estas damas en jaulas doradas. Mientras que los retratos de sus maridos estaban ambientados en paisajes exteriores de atmósfera tormentosa, ellas aparecen entre sedas y encajes, prudentemente encerradas, como bellas aves del paraíso destinadas a una función meramente decorativa.